Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Pues bueno, si quieres saber cómo ganar tus primeros 100 suscriptores en YouTube, quédate a ver este vídeo porque te voy a enseñar 5 estrategias para lograrlo. Yo lo he conseguido en algo menos de 2 meses, pero he tenido que aprender, por tanto te voy, lo dicho, a enseñar estrategias para que puedas acortar ese plazo de tiempo y puedas conseguirlo lo antes posible. Por eso te pido que dejes un buen like y que te suscribas a Balón de Oro Canal de Fútbol porque creo que lo que te voy a enseñar te va a ayudar y también porque, oye, si además te gusta el contenido de fútbol, pues aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti. Y de hecho, de eso va mi primer consejo, haz contenido diario. Al principio te voy a decir que importa más la cantidad que la calidad de los vídeos por varios motivos, aunque para mí el principal es que vas a empezar a entender cómo funciona el algoritmo de YouTube, saber qué tipo de vídeos te pueden aportar más visitas, qué es lo que más le gusta al público. Puedes currarte mucho un vídeo pero no te revisitas. En cambio, puedes hacer varios vídeos que quizá no te conlleven un gran esfuerzo, pero puedes ver qué vídeos tienen, pues unos picos de audiencia más altos y unos picos de audiencia más bajos. Mi segundo consejo, haz un contenido que interese, que no sea un vídeo sobre la comunión de tu sobrino. Habla sobre un tema en concreto que veas que realmente puede atraer visitas a YouTube. En mi caso hablo sobre fútbol que creo que interesa a muchísima, muchísima gente. Además es un contenido que no se para. Eso sí, tiene el inconveniente de que se vive mucho el directo, los partidos en sí, se vive mucho de la actualidad futbolística. Por tanto, tú si hablas sobre un contenido que te puede ser útil tanto hoy como para dentro de dos o tres años, pues ahí tú tienes una ventaja ya que podrás contar con vídeos atemporales que se pueden ver en un plazo de tiempo brutal, brutal de años y eso yo en muchos vídeos puedo no tenerlo. Por tanto, lo más importante independientemente de si el contenido puede ser útil hoy o para dentro de unos años, es que el contenido pueda interesar. Mi tercer consejo es que abras una cuenta de Twitter de tu canal. Creo que puede ser muy útil. Es una red social creo muy interesante. Para mí la red social número uno del mundo desde luego es YouTube, pero Twitter para poder llegar a gente, para poder tener suscriptores de más, para ver a cuánta gente llegan tus tweets y también poder lograr seguidores que también se pueden suscribir a tu canal, puede ser tremendamente útil. Mi cuarto consejo es que pidas a la gente que se suscriba a tu canal. Y hazlo sin miedo. Puedes hacerlo tras la introducción del vídeo, puedes hacerlo también al final, aunque al final yo siempre lo recuerdo que podéis suscribiros a mi canal. La mayoría de gente no llega al final del vídeo. En cambio, si lo haces en el primer minuto del vídeo, escoge bien el momento y entonces dilo, porque si lo haces puede haber un porcentaje de gente que no se hubiera suscrito. Si no lo hubieras dicho en un vídeo, por ejemplo, con muchas visualizaciones, y ahí puedes obtener algunos suscriptores de más. Y mi quinto consejo es que trabajes bien las etiquetas. Eso es muy importante y es algo que si sabes manejar, y yo no sé manejar del todo con el tiempo, sí que creo que lo voy consiguiendo. Mi canal lleva cuatro meses de historia ahora mismo y creo que es algo tremendamente importante, que va directamente ligado a cómo posicionar vídeos en YouTube. Si ves que con determinadas etiquetas puedes ver que tu vídeo está bien posicionado según lo que busca la gente, pues ya has ganado mucho. Si tú pones X en una etiqueta y ves que está en el ranking número 3, 4 o 5, es que estás empezando a ganar al algoritmo de YouTube, o por lo menos estás empezando a entenderlo. Pero vamos, en mi caso, mis vídeos a nivel de edición no están especialmente trabajados, tampoco te pido que sigas mis consejos, pero lo dicho, mi principal consejo, yo creo que el más importante, es que seas constante, que al principio hagas contenido diario sin miedo, verás también cómo creces como YouTuber en ese sentido, verás que tu primer vídeo no tiene nada que ver con tu vigésimo o con tu trigésimo vídeo, pero nada que ver, ganarás en confianza, ganarás en exposición, a nivel audiovisual verás unos avances increíbles en ti, pero por eso es muy importante empezar trabajando mucho y haciendo muchos vídeos para poder subirte de forma diaria, que no hacer uno, dos o tres, y que el crecimiento sea más lento y que puedan no gustar a la gente y termines, pues lo dicho, yéndote de YouTube, porque es que esto no está hecho para mí, está hecho para todo el mundo, y si no, miradme a mí que como todos empezamos desde cero y poquito a poco, todavía el camino es largo, pero voy creciendo y voy entendiendo cada vez más cómo funciona esta plataforma, aunque todavía me queda muchísimo. Deja un buen like si crees que estos consejos te han sido útiles y suscríbete a Balón de Oro Canal de Fútbol, por lo dicho, por si te han gustado mis consejos, por si quieres que haga más vídeos al respecto, y además, oye, si te gusta el fútbol, mejor que mejor, porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti. Y como siempre, muchísimas gracias por seguirnos.